Hola, soy Lucy Pérez desde México, líder, activista, escritora, conferencista y una apasionada del empoderamiento femenino. Estoy muy agradecida con la Fundación Ciencias de la Documentación de poder participar en el Congreso Virtual de Liderazgo Femenino con el tema Freely Woman, 7 claves de una mujer que influye. ¡Te esperamos!